6, 9, 36 Se viene el nene Achucarro, Pegal, entra al área Centro, atrás de Achucarro ¡Gol! 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 ¡Y gol! 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 ¡Y gol de Douglas! ¡Y gol del rojo y negro! ¡Gol del Milan de Pergamino! ¡Gol de Douglas, viejito! ¡Explotó la bombinia! ¡Donde tenía que explotar! ¡De la manera menos pensada! ¡El Milan de Pergamino! ¡Douglas, que! ¡Cuarta victoria al hino! ¡Enene Achucarro! ¡Manos levantadas! ¡La gente se quedó! ¡Sentada! ¡Con ese corazón perviente! ¡Que tiene el hincha de Pergamino! ¡Aquí está Douglas! ¡Aquí está el rojinegro! ¡Sigue peleando por el campeonato! ¡En la tabla de abajo! ¡Quiere sumárselo de arriba! ¡48! ¡1 a 0! 1 a 0! ¡1 a 0!